... ...alzada en limpia sin razón altiva, pedestal de crepúsculos soñados. Cuenca es, como ha dicho Federico Muelas, una aventura de cielos despeñados... ...que en los días de Semana Santa cobra su más alto sentido espiritual y cristiano. La procesión de paz y caridad, que parte del santuario de Nuestra Señora de la Luz... ...en la tarde del Jueves Santo, se abre con la oración del huerto. Simón Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Después de una larga vigilia, interrumpida tan solo por los roncos tambores de las urbas... ...el Viernes Santo, muy de mañana, sale la procesión Camino del Calvario... ...que abre una bella imagen de Jesús Nazareno. Le sigue la Verónica, que enjuga el rostro de Jesús. Jesucristo es izado en la cruz. San Juan y la Virgen, junto al Crucificado. Finalizada la procesión anterior, se inicia la del Calvario... ...uno de cuyos más artísticos pasos es este, de la Lanzada... ...con el Cristo de la Luz, llamado de los Espejos. Nuestra Señora de la Soledad, cuyo paso por las pintorescas calles... ...en rincones y plazuelas, es presenciada con fervoroso silencio. Cierra este deshile procesional, el Santo Cristo de la Salud... ...llamado del Descendimiento, seguido por la Santísima Virgen de las Angustias. Como dice un soneto de Eduardo de la Rica... ...Cuenca pide la luz. La luz se hace mientras se precipita el desenlace... ...y entre nubes y sombras muere el día. Cuenca vela la cruz. Aves volando interrumpen su largo viaje... ...cuando les llega el sufrimiento de María. ¡Muy bien!